¿Qué fue el partido? ¿Qué fueron estos 90 minutos? Fueron un juego en donde un equipo que venía para cumplir con Molanús, con técnicos pensando en los mellizos barros Esqueloto, con un Jürger, sin entender demasiado por qué fue ese Santiago, venía para cumplir con el reglamento, no necesitan los puntos, no van a tener problemas con el promedio de la próxima temporada, ahora abundan las cuestiones por las cuales este equipo, está claro, no tenía demasiadas inquietudes a la hora de jugar. ¿Y enfrente qué había? Enfrente había un Newell's, enfrente había un Newell's, que el hecho de llegar a los 34 puntos le iba a marcar bastante, superar a Independiente para la próxima temporada, y hasta ahora esto terminó, este año se fue, y hay que empezar a mirar la tabla en donde lo primero que hay que hacer el fin de semana, párrafo aparte, me desvío, hay que hacer, si sos de Newell's, tenés que hacer fuerza para que Banfield quede en primera, para que San Lorenzo quede en primera, bueno, Independiente va a quedar también en primera, porque te va a asegurar, el hecho al menos en el arranque de una pelea de igual a igual, un Banfield que arranca prácticamente condenado, hoy está a 21 puntos de Newell's, y inclusive, bueno, tenés también la diferencia ahí con Independiente y San Lorenzo. Te decía, en ese escenario se jugaba este partido, ¿qué veíamos? Veíamos errores a la hora de marcar en la primera etapa, fundamentalmente en el retroceso de Lanús, veíamos en Velázquez y Bragueri, un agujero por allí, inclusive entre Goss y Bragueri también, que se podía filtrar, se podía meter, y nos animábamos a decir, ¿cómo se hace para no hacerle un gol a este equipo? A este Lanús, y no se lo hizo en la primera etapa, en donde fue superior, Newell's, el partido no tiene que haber sido un partido más para Perata, por todo lo que se adelantó en la semana de Gonzalo Calvigioni, con respecto a que podría ser el último, habrá que esperar, habrá que ver, si es que es Perata el jugador que, Claudio nos apunta que recibió un mensaje de que se despidió ya, no es Pellerano que también se despidió, hay otro más que fue titular, podría ser Perata, cumplió Perata, buen partido, no tuvo tanto trabajo, estaba Lanús enfrente, no hubo mucho este Lanús, el club modelo, que era en una época que despidió un técnico antes, que tiene problemas con la barra, problemas económicos, pero bueno, quedó como esos versitos que quedan, 5.50 para Sebastián Perata, los hombres del fondo, Santiago Bergini, la tenía claro Schürer que había atacado por ahí, pero que no tenía jugadores, probó con Benítez, probó en el arranque con Bides, pero eran poquitos, entonces Bergini no tuvo inconvenientes, mete un buen cabezazo Bergini, y también en el área de enfrente, no esperen puntajes altos de este partido, un 5 para Bergini, y Pellerano, buen primer tiempo, malo en el segundo, malo en el segundo, lo zafa inclusive, hay una pelota, que la pelota dominada, pelota en el pie de Pellerano, se la entregó, a 8, 9 metros, a un hombre de Lanús, después lo salva, el arquero Perata, que termina saliendo y cortando, 4 para Pellerano, que de acuerdo a lo que nos dicen, se ha despedido, Víctor López, jugó solo el primer tiempo, la mejor etapa, que bien que le viene esta pretemporada, Víctor López, no está muy claro, que es lo que lo margina tanto, pero que bien que le viene, Víctor López es un buen jugador, si está bien, si no está bien, no hace diferencia, 5 para Víctor López, Carachito Domínguez, acompañó los momentos del equipo, no podés pretender tampoco, que un marcador de punta por izquierda, sea el encargado de salvarte, acompañó los momentos del equipo, un 5, cuesta encontrar la figura del partido, te quedás con la imagen del segundo tiempo, pero mirando los 90, y metiéndole, metiéndole onda para encontrar el que fue, el que marcó un poquitito más la diferencia, que estuvo más por encima del resto, yo me voy a quedar con Pablo Pérez, le voy a otorgar un 6, el responsable del buen momento en el primer tiempo, en el segundo tiempo es el responsable también de la caída, pero si no es él, no hay otro que apuntale, que levante. Villalba, Hernán Villalba, hasta la lesión, no fue de los mejores partidos, tampoco de los peores, estuvo también en el mejor momento, un 5 para él, Lucas Bernardi, es el segundo mejor jugador que ha tenido, el equipo, un 5.50 para Lucas Bernardi, que está para seguir, va a seguir, está para seguir, es el que más, lo apuntaló al menos a Pablo Pérez, un 5.50 para él, y arriba, acá, agarrate Catalina, acá nada, le hago un combo a los tres, perfectamente le puedo hacer un combo a los tres, Muñoz Urruti Figueroa, a plazo para los tres, y venía para peor a plazo Figueroa, que le levantamos un poquitito por la jugada al final, el remate que ataja a Margecín, que la verdad le pega bien, le levantamos y ahí lo igualamos a la plazo de los otros dos, muy poco lo de Muñoz, muy poco también lo de Urruti, nos dejaron sensación de poco, de inoperancia, un tres, en el combo sale el tres, los que entraron, Pomero, Mateo, impreciso, lo noté muy impreciso con la pelota, me parece que en parte paga el precio, de la inactividad en cuanto a la continuidad, un cuatro para él, es perdútil, le ponemos un 4.50 por los centros que tiró, no tenía mucho por hacer tampoco, Ortiz también un 4.50, para mí Ortiz es el que lo pierde a gols en el cabezazo del travesaño. El árbitro del partido, Balinho le damos un 5 también, no hubo ni jugadas polémicas en este juego. Dejo para el final, dejo para el final, la parte más destacada, la más emotiva, si se quiere, la parte del reconocimiento, la parte en donde es un puntaje, que difícilmente en algunos aspectos se pueda graficar con un número, se pueda medir a través de un número, para el final un puntaje que tampoco se puede poner con un simple número, o se puede medir con un número la parte del reconocimiento, de lo sentimental, del riesgo que se asume, nada de esto se puede poner con un número, simplemente con un número le podemos poner a los 32 puntos, y la verdad con este plantel a los 32 puntos le tenés que poner como mínimo un 8, un 9, a eso, olvidate del nombre propio, un técnico que llega con este plantel, en este escenario, en donde no se pudo incorporar por ahí todo lo que se podía, el tipo sacó 32 puntos, diríamos está para un 8, para un 9, un 8, 50, 9, todo lo demás no se puede puntuar, todo lo demás no se puede, someter simplemente a un número, el Tata Martino acaba de cumplimentar una ronda, un campeonato, un campeonato corto de 19 fechas, y sacar 32 puntos, acaso hoy estamos hablando con esta tranquilidad por los 32 puntos, y estamos diciendo, ojalá se quede Banfield, al cual le lleva 20 y pico de puntos, o con este punto, con este punto superó independiente a San Lorenzo, pero este equipo no estaba para todos estos puntos, si no fuese por este técnico, este clima que ha generado, solo podía hacerlo él, en donde tiene y tuvo la grandeza, de por un momento en su etapa de la vida, dejar su carrera profesional de lado, para venir a poner lo que hay que poner, en donde sos ídolo, o en donde te quieren, o en donde te necesitan, ir a visitar a un hermano cuando está de fiesta, o cuando ha ganado la quiniela, lo hace cualquiera, ir a visitarlo al hospital, cuando está quebrado, sin respuestas, no lo hace cualquiera, el tipo vino, pero no es solo que vino, sacó lo mejor de sí para estos 32 puntos, el Tata Martino, es el artífice de todo esto, es la gran figura, es el del puntaje, que se puede poner, insisto, solamente le puedo poner puntaje a los 32 puntos, no le puedo poner puntaje a todo lo demás, porque todo lo demás, no se puede medir con un punto, simplemente con una palabra, la bandera, las banderas, el reconocimiento de la gente, servirá en parte para pagar, lo que ha hecho en este momento, se va una temporada, hay algo que me deja tranquilo, está Martino, para hacer la lectura correcta, de lo que se necesita, se fue el campeonato, la verdad, es una pena, que lo último que hayamos visto, fue este segundo tiempo, ante Lanús tan pobre, de un torneo, que Martino merecía, y el marco de gente, merecía otro más, la figura Pablo Pérez, hacemos mención, que ha tenido, creo un gran campeonato, pero nada, absolutamente nada, se puede comparar, con lo que ha significado, con lo que ha sido, el torneo, la vuelta, los 32 puntos, la ovación, el reconocimiento, el cartel, ya no solo de ídolo, de gran ídolo, que se ha colgado, el Tata Martino, en toda la gente de Newell's. ¡Gracias!